¿Aprendes del video? ¿Ya está grabando? ¿El video? ¿Está grabando ahí? Si, si Si, está grabando Cuidado, Sergio Sergio Para allá, para allá Tira, porque si no, no tiramos ninguno de los dos ¡Lindo! Dirección a la Garza y pegado a la costa ¿Ves? ¡No la concha de tu madre! ¡Cague! ¡Cague! ¡Cague!